Según datos de National Geographic Society, los 17 parques que hay entre Puerto Mon y Cabo de Hornos almacenan 6.608 millones de toneladas métricas de carbono, que equivalen casi al 30% del carbono total del suelo y la biomasa en todo Chile. Con 26.000 toneladas métricas por kilómetro cuadrado, Chile es el segundo país con la densidad de carbono total más alta de América del Sur luego de Colombia. La ruta de los parques de la Patagonia es un territorio clave para la mitigación del cambio climático y enfrentar la crisis de extinción de especies. Los datos proporcionados por National Geographic Society en alianza con la Fundación Tomping Conservation Chile revelan la importancia del almacenamiento de carbono en los 17 parques nacionales que se encuentran en la ruta. La Fundación Tomping Conservation comparó los datos proporcionados por National Geographic Society con otros estudios respecto a la Amazonía. Y los resultados nos dieron que el almacenamiento de carbono por hectárea de Chile, de la ruta de los parques específicamente, corresponde a casi tres veces más que el almacenamiento de carbono por hectárea de la Amazonía. Los datos son relevantes para elevar el valor ambiental que posee la ruta de los parques de la Patagonia y darse cuenta de que en Chile existe un gran pulmón verde no solo para el país, sino que para el mundo entero. Los bosques desempeñan una función decisiva para determinar la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya que actúan como sumidores de carbono, absorbiendo el CO2 e incorporándolo a través de la fotosíntesis a su estructura. Gracias. 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 Gracias.